Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así Muy bien chicos, ¿cómo están? Buenos días para todos ustedes, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy Bienvenida Luana, bienvenida Angie, bienvenido Tiago, el día de hoy vamos a trabajar sin nuestra clase de arte Bienvenidos para todos ustedes, nuestra aula se llama, ¿cómo se llama nuestra aula? Nuestra aula se llama Corazones Alegres 5 5 años, muy bien, Corazones Alegres 5 años Bienvenidos entonces a nuestra clase del día de hoy jueves El día de hoy estamos jueves chicos, jueves 16 de diciembre del 2021, ¿verdad? El día de hoy estamos jueves y vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy chicos ¿Quién está en nuestra clase? Está mi amiga Angie, está mi amiga Fernanda y está mi amigo Tiago Bienvenidos a todos ustedes chicos Bienvenidos a todos ustedes a nuestra clase del día de hoy El día de hoy vamos a trabajar el área de arte ya chicos, que está dentro de áreas integradas Vamos a trabajar arte y ¿qué es lo que vamos a hacer en arte chicos? Pero primero vamos a guardar nuestras cositas, vamos a sentarnos y vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos, ¿vamos a ver un video? Sí, sí, vamos a ver un video primero para ver qué es lo que vamos a trabajar en arte ¿Chicos? Muy bien chicos, hemos visto dos videos el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué habremos visto dos videos el día de hoy? Porque el día de hoy vamos a trabajar el área de arte chicos Y como es Navidad y como ya se llega Navidad Nosotros el día de hoy vamos a hacer un muñeco de nieve chicos Para nuestro trabajo de arte, ¿sí? Un trabajo de arte muy bonito Vamos a hacer un muñeco de nieve ¿Ustedes se acuerdan de Olaf? ¿Sí, verdad? ¿Quién no ha visto Frozen? A todos nos gusta Frozen, ¿verdad? Y está el muñeco de nieve que se llama Olaf, ¿verdad? Es un muñeco de nieve que se llama Olaf Y el día de hoy vamos nosotros a crear nuestro muñeco de nieve Olaf ¿Y para eso qué necesitamos chicos? Vamos a necesitar dos bolitas de Tecnopor Mira el lugarito, ya tiene sus dos bolitas de Tecnopor muy bonito Ahí está, dos bolitas de Tecnopor Necesitamos chenil negro, ¿verdad? Ojitos móviles Necesitamos también Ahí están los chenil, chenil negro Ojitos móviles, ¿verdad? Una nariz de zanahoria, muy bien Ahí, ah, muy bien Necesitamos también, ¿verdad chicos? Un pedacito de tela roja, ¿verdad? Ahí tiene, muy bien Ahí está, muy bien Los botones, muy bien Ahí están, excelente Todos los materiales para... Ahí está su tela roja Para trabajar nuestro muñeco de nieve, ¿verdad? Vamos a trabajar nuestro muñequito de nieve Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer chicos? Vamos a unir primero las dos esferas, ¿verdad? Vamos a unir las dos esferas primero ¿Y cómo lo voy a unir, dirán? Ah, puedo unirlo utilizando pistola de silicona Pero es muy peligroso, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Ustedes tienen palitos de brocheta También pueden unirlo con palitos de brocheta chicos Las dos pelotitas de nuestra... De nuestro muñeco de nieve, ¿verdad? Dos pelotitas Vamos a unirlo con dos palitos de brocheta O lo vamos a pegar con pistola de silicona Pero no muy caliente ¿Ya chicos? Si lo voy a unir con pistola de silicona No tiene que estar muy caliente Porque la pistola de silicona lo derrite Lo quema al tecnopor ¿Ya chicos? Vamos a unirlo Primero vamos a unir muy bien Vamos a unir nuestro muñequito de nieve Ya las pelotitas vamos a unirlo Las cabecitas O sea, puedo utilizar un palito de brocheta Para unir las dos esferas Muy bien, Angie O puedo pegarlo también con nuestra pistola de silicona Pero que no esté muy caliente ¿Ya chicos? La pistola de silicona no tiene que estar muy caliente ¿Ya chicos? Muy bien A ver, vamos A ver un momentito ¿Ya? Vamos entonces a buscar ¿Ya chicos? La pistola de silicona Muy bien Ahí está unida Excelente ¿Se unió? Ya se unió ¿Verdad? Puedo utilizar Muy bien Aquí vamos a unirlo Con palito de brocheta O con Lo vamos a pegar Ya está Primer paso Vamos a hacer Chicos ¿Sí? Vamos nosotros A hacer la parte De la cabecita ¿Qué lleva? Lleva sus dos ojitos Lleva su nariz Y su boquita Chicos Esa boquita ¿Saben con qué la pueden hacer? Con el mismo chenil negro ¿Ya? Mis ¿La boquita de qué está hecho? Está hecho del chenil negro Chicos Del mismo chenil negro ¿Ya? Ahí está Muy bien, Angie Ya unió su cabecita Muy bien Únela ahí Excelente Muy bien Ahora sí Vamos a hacer la parte De la cabecita Primero Vamos a pegar Los ojitos Pegamos La naricita Pegamos La boquita ¿La boquita de qué está formado? Está formada Del mismo chenil negro Que han comprado Chicos ¿Ya? Del mismo chenil negro Muy bien Muy bien Vamos a armarlo entonces ¿Sí chicos? Vamos a armar Porque hoy día de hoy solamente tenemos esta clase nada más ¿Ya? Hoy día iban a tener con mis Alexandra Pero me dijo que no puede ¿Sí? Ya mañana van a tener con ella la clase de ingles ¿Ya chicos? Ya muy bien Vamos entonces a continuar con nuestra clase Muy bien Entonces pegamos los ojitos Pegamos ¿Sí? La naricita ¿Ya chicos? Mientras que mi lucero va a poner canción Rapidito ¿Ya? Vamos a hacer el gorrito Mi lucero ¿Cómo le hago el gorrito? Voy a cortar un círculo Un círculo negro ¡Ah! ¡Qué bonito! Voy a cortar un círculo negro Luego voy a cortar un rectángulo Y lo voy a pegar ese rectángulo Para hacer un ¿Verdad? Para poder hacer un cilindro ¿Ya? Así Y luego lo pongo su tapita encima ¿Ya chicos? Primero hago un círculo Para que sea la tapa del gorro ¿Sí? Para que sea ahí nuestro gorrito ¿Ya? Ya pegaron Vamos a pegar los ojos La nariz Y la boquita La boquita es de chenil Así Muy bien Así lo pega Muy bien Y vamos a ponerle una base De un círculo Así como es en la imagen Una base de un círculo ¿Sí? Un círculo más grande ¡Ay! ¡Qué bonito! Y le ha hecho su gorro Y ya Excelente Ya lo hizo Muy bien Vamos entonces a pegar los ojos La nariz Y la boquita La boquita pueden hacerlo Del mismo chenil También O pueden hacerlo también De papel negro O papel foam ¿Ya? Vamos a hacer Muy bien Tiago también está haciendo ahí Excelente Vamos a poner canciones de Navidad Mientras que ahorita Voy a proyectar esto ¿Ya chicos? Voy a poner canciones de Navidad Un momentito Un momentito Mientras que ahorita proyecto De nuevo Para que puedan observarlo ¿Ya chicos? Muy bien Chicos El sábado Tenemos Nuestra Cena navideña ¿Verdad? Ahí nos vamos a ver También nosotros ¿Ya? Muy bien Tiaguito vas a ir ¿Verdad? Me dijo tu mamá Que sí Muy bien Vamos a poner canciones De Navidad A ver Vamos a ver Esta Está bien Su nariz Está muy grande ¿Por qué? A ver Vamos a verlo Su nariz Su nariz Está bien Está bien Su nariz Su nariz Como un pájaro Parece un pájaro No importa ¿Vamos a ponerlo? ¿Vamos a ponerlo? Muy bien Muy bien Recogido Tu rebaño A donde vas Pastorcito Voy a llevar Al portal Requesón Muy bien Tiago Vamos a ponerlo Su boca Su boca Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, Pastor? Te llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, Pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campanas de Belén Vamos a poner las manos Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Este chenil se puede hincar En la bonita de espera Cuidado porque el chenil Tiene un cerrito De este día de amor Y buena voluntad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con júbilo sin par Se entona la canción Yo te amo, mi Señor Tus glorias cantaré En este día tan feliz Me regocijaré Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Ves, ¿este tamaño está bien? ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! ¡Feliz! ¡Muy buenos deseos les traigo hasta aquí! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! ¡Feliz! Quiero un pastel navideño, quiero un pastel navideño, quiero un pastel navideño, ¿quién lo hará para mí? ¡Muy buenos deseos les traigo hasta aquí! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! ¡Feliz! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Tráiganlo hasta aquí! ¡Muy buenos deseos les traigo hasta aquí! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! ¡Feliz! ¡Muy buenos deseos les traigo hasta aquí! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver al dios hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino A la iglesia van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de sus linares Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Vamos a ponerle sus ojos Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre borriquito, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito Que mañana es fiesta y al otro también Muy bien Muy bien, ya lo terminó Muy bien, Ani Ani ha terminado su muñeco de nieve Niago también Ahorita la termina Luana Mira, hay que pegarle los botones Los ojitos, la boquita Ya, que bonito Ani Entre los astros que parecen subir Muy bien Muy bien El muñeco de nieve Ahí está, que bonito Muy bien Esto lo pueden poner debajito del árbol Lo pueden poner debajito de su árbol, verdad Está muy bonito su muñeco de nieve Muy bien Muy bien Noche de paz Se cayó el gorro Noche de amor Muy bien, ahí está su gorro Excelente Muy bien Ahí Luana ya va a terminar Muy bien, Dilan Este es mi amigo Dilan En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz Noche de amor Oye humilde El fiel pastor Coro celestes Que aclanza Muy bien Ah, Luana ya lo termina Muy bien Tiago ya lo está terminando también Ahí está Vamos a pegar los botoncitos Por nuestro buen Redentor Pegamos los botones, Luana Su boquita falta Vamos muy bien, Dilan Muy bien Muy bien, vamos a pegarlo Que ya terminan los amigos Santa Cien En el pelo blanco Su travesía ya empezó A traer muchos regalos A los niños Que emoción Santa Cien Santa Cien Santa Cien Santa Cien La historia suena Santa Cien Santa Cien Santa Cien Santa Cien Santa Cien Tienes pelo blanco Dos se unen a Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. ¡Mirlo y lleno! ¡Hola! ¡Mirlo y lleno! ¡Muy bien, Tiago! ¡Terminaste! ¡Terminaste! ¡Muy bien! ¡Mira, lleno! ¡Mira! ¡Y si es un miguelter! ¡Muy verdes son tus hojas! ¡Ah, muy bien, Juana! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Mira, lleno! ¡Mira, lleno! ¡Mira, lleno! ¡Mira, lleno! Al árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. Al árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. ¡Muy bien! ¡Muy bonito, Tida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiago terminó! ¡Ah, sí terminó! ¡Mira, se terminó! ¡Mira, se terminó! Muy bien, Luana, si no tienes botones, puedes ponerlo cuadradito. Hay árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. Muy bien, chicos. Hay árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Hay árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Tus ramas viven con calor y en el invierno fuertes son. Hay árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Hay árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más terminó, chicos? ¿Quién más terminó? Vamos a ver quién más terminó. ¿Quién más? Muy bien, vamos, Dylan, a terminar que se acaba nuestra hora. Muy bien. Mis, yo no he conseguido sombrero, pero sin gorrita de Navidad. Ah, ponle una gorrita de Navidad entonces. No hay problema. Ya, déjenme, estoy... A ver, ahora sí, muy bien. Ahí está. No me pongo la manita. Ah, ponle sus manitos de ahí. Muy bien, ahí está. Excelente. ¿Vieron que está quedando muy bonito nuestro... Eso, ustedes lo pueden colocar después que terminan debajo de su arbolito, a un costadito. Queda muy bonito, ¿verdad? Para que lo pongan en su arbolito de Navidad, ustedes. Va a quedar muy bonito también, chicos, ¿verdad? Va a quedar muy bonito en su árbol de Navidad. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? A ver, un momentito. ¿Quién más?